Esta es una aldea donde todos, desde niños de 4 a 5 años hasta los ancianos, pueden mostrar su habilidad agrobática en cualquier momento. Los agróbatas locales son todos campesinos, capaces de ofrecer un espectáculo agrobático de alto nivel. Los grupos más conocidos viajaban de norte a sur, recorriendo más de la mitad de China. Posteriormente, fueron reconocidos por la corte imperial Qin. Dicen que aún están esparcidos algunos objetos concebidos por la emperatriz madre Zixi. Son reales estas leyendas, cuánto esplendor está escondido en esta aldea, y de dónde proviene todo esto. La razón por la que Puyang es llamada la tierra de la agrobacia, reside en su gran maestría. En el campo, se puede ver espectáculo de magia tradicional. En Puyang, un espectáculo de agrobacia único y de gran magnitud se llevará pronto al escenario. Para más detalles, quédense con nosotros en Así es China. Delante de un lujoso telón circular se está representando en un vagno espectáculo de acrobacia. Toman el agua como protagonista. El espectáculo es muy colorido. Dura 50 minutos. Son un centenar de acróbatas. Provienen en su mayoría de una aldea común situada en los suburbios de Puyang, que se llama Tong Pe. Por su apariencia, esta es una aldea común y corriente en la llanura central de China. Aquí hay miles de aldeas como esta. Pero si no fuera por su reputación en el mundo acrobático, ¿quién podría saber que se trata de un lugar especial en el que hay personas tan talentosas? Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estás guayabrá! Este anciano nos dice que ahora tiene 73 años. Cuando charlamos empieza de repente una representación.